A ver si me encuentro con ganas, vale Sigo un poquito cansado de la vacuna y todo eso, pero hay que hacer ultra hard, o sea que vamos allá Hoy sin gafas me están dando un poco de calor y un poco de agobio, un segundo Que bajo la música, me están dando un poco de calor últimamente y de agobio las gafitas Voy a hacer modder con Isaac que ayer no pude Y haremos ultra hard En otro orden de cosas tengo que comentaros algo, vale Esta mañana me llamó al médico porque ya tenían los resultados de los análisis, vale Y resulta que no tengo la helicobacter pylori, vale No la tengo, negativo en la bacteria esa, vale Y claro, pues uno empieza a pensar que por qué coño me está pasando todo esto, vale No tengo la bacteria, vale El médico tampoco sabe lo que es, lo único que ha podido pasar, o sea lo único que ha pasado hoy, vale Es que, pues me han derivado al médico digestivo, vale Entonces él ha dicho, mira yo no sé por qué te está pasando esto, los análisis están bien Así que te voy a mandar al digestivo y que él te haga pruebas de lo que haya que hacerte O sea que ahora estoy a la espera de que me den una cita, vale Con el digestivo, vale Voy a entrar en el siguiente piso Así que me toca esperar Muy gracioso, Martín Bromear con el cáncer es una cosa de puta madre ¿Es normal lo que te pasa? ¿Tus padres son hermanos o qué hostias te pasa, tío? Eh, viene fuerte, eh, viene fuerte A ver, tengo que decirle una cosa Desde hace un par de días me encuentro mejor O sea, ya no tengo ese dolor, ya no tal O sea, ha sido como... Ha sido como cortante, ¿vale? Ha sido como cortante Llevo un par de días bien Y no sé, la verdad, no sé por qué puede ser Es todo tan aleatorio, es todo tan random Que, que, que... Con el cuchillo es mejor tener daño, o sea Buenas, John Q Es muy, es muy random, sí Pero bueno No... No me voy a rayar tampoco Voy a intentar... Me duele el brazo solamente Sí que es verdad que con la vacuna estoy un poquito cansado Vale Estoy un poco cansado Y me duele... Y me duele el brazo Pero ya está Voy a hacer ahora ultra hard Después de esta marca grandioso oso O sea que... Ahí podrás ver todas mis strats Ya... A ver... A ver... A ver cuando me atiende el... Sí, ahora mother Porque ayer la lié un poquito Y no pude hacerla Hombre, si tuviera sintomatología grave Me hubieran mandado a urgencias O me hubieran hecho algo Pero... Yo por los síntomas que describo Y el médico Pues... No... No se alarma Pues... Pues... Tampoco, ¿sabéis? No tengo una sintomatología y tal Lo que estoy contento es porque eso Llevo un par de días bien Sin atiborrarme mucho Pero bien Pero bueno, por lo menos no tengo la bacteria esa O sea... Lo de la bacteria es un poco doble filo Bueno, piensa... Bueno, si tienes la bacteria Ya sabes lo que es Te lo tratas Y arreando, ¿no? Pero... Si no es, ¿sabes? Es cuando se te queda la cara de tonto, claro ¿Podrías vivir de Twitch sin el bar? Sí Pero no quiero Soy un greedy Y... Y... Y quiero dinero Quiero ganar dinero El problema del dinero es que vas a cualquier sitio Y todo el mundo quiere cobrar, tío Vas a comprar algo y te piden dinero Vas a contratar alguna cosa y te piden dinero Vas a hacer cualquier cosa y te piden dinero, tío Si no me pidieran dinero en todos los sitios a los que voy Pues no trabajaría tanto Pero como me piden dinero en todas partes Pues... En ningún sitio te dicen Oye, puedes pagar con cromos del coyote Así que... Pues... Hasta que eso llegue Pues habrá que pagar con dinero Y habrá que trabajar, ¿no? Hola, crafters Estoy viendo la stream desde la sala de espera del salón de tatuaje Pues... Que vaya bien la tatuadiña O como la oferta que he visto hoy De un tipo que ofrecía 500 pavos por 12 horas de camarero 6 meses O sea, 6 días, 12 horas, 500 pavos Y yo que pensaba que me tenían explotado, ¿eh? Y yo pensaba que me tenían explotado, tío Se viene espejito, espejito ¿Quién es el más bonito? Esto es esclavitud literal, ¿eh? Pero literal Hostia, colostomia Ayer lo quebré sin querer, Infa Ayer llevaba sulfuro Y lo quebré sin querer, tío Pero me salió la tecla R Acabamos volviendo Haciendo... Aproveché el fallo Para hacer la... Para hacer rerun O sea, el logro de rerun Que es el de las... El de las 5 runs Extraño el alter de los... Pues lo haremos, ¿eh? ¿Cuándo gana en promedio un mozo en España? Depende, ¿eh? Yo te diría que entre 7 y 10 euros en la hora Depende de lo bien que se portan los que haces Si rompes estando dentro, te morís Sigo sin síntomas, ¿eh? 13 euros la hora 13 euros la hora es prácticamente Sueldo de ministro, ¿eh? Saluda, hombre, Riverwind No seas seco Me encendré a Chi bien las saludas, ¿eh? Y al Famous no, ¿eh? Este mundo Joder, el hijo de puta este, ¿sabes? Sí, hombre, pero... No creo que se tenga que comparar Alemania y España O sea, son países diferentes, tío Con diferente poder adquisitivo Y diferente todo, o sea, no, no No sé Es como si yo comparo el salario medio Medio de Argentina y España Pues... Tú me dirás, ¿no? Buenas llamadea No, 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 no No, 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 no Impresionante, one shot Es muy de noche en España En España son las 3 y media de la tarde ¿El incubus hace daño por contacto? No, el succubus hace daño por contacto Yo no he vivido en Alemania Y no he cobrado en Alemania No puedo opinar de los salarios alemanes Puedo opinar de que vivir en Valencia Pues no es tan caro Pero ya está, no puedo opinar de nada más Bueno, puedo opinar de que Vivir en Londres, por ejemplo Es caro de la puta madre Eso sí Pero por lo menos en Londres Se cobra El mao ya no da corazones negros Barcelona es caro Madrid es caro Valencia, ciudad Es un poco caro, pero... Yo cuando fui a Berlín a la TwitchCon Me alojé por 50 pavos la noche Al lado de la TwitchCon Se pone a cruzar a la puerta Yo creo que explotará la bomba O sea, te la puedes llevar Pero la bomba explotará A todo el propio de TwitchCon Iban dando, tío A la TwitchCon Eso es la hostia, tío Es que eso es la hostia, tío Y Espérate que necesitaré algo de vida Si no No sé cómo voy a abrir La puerta esa sin morirme después Hay nuevos precios para suscripciones De Twitch Chicos en países Latinoamericanos y demás O sea ahora en Argentina Cuesta 2 dólares Suscribirse en vez de 5 Vale Pero no sé En España creo que no cambió todavía Hombre yo creo que es más Las gafas están aquí En España ya ha bajado A 3 y medio Porque yo no lo vi 3 dólares con impuestos Qué hijos de puta Tío los impuestos A mí mi figura 6 No no Ha cambiado Ha cambiado Seguro tío Porque salió ayer el tweet Ayer el tweet En Latinoamérica Pasó No sé Intentaba actualizar o algo Pero debería estar Debería estar ya bien Ahí Me cerró En España Cabo de Inimination 7 euros Hombre 7 euros Desde teléfono ¿No? ¡Ah! ¡Hijo de perra! Hola Pabulo Me dio Me dio ¡Ninfarid! Muchísimas gracias Por esos 11 meses tacos Con el tweet por ahí Muchas muchas gracias Desde teléfono Es más caro Este teléfono Es más carillo No lo leí Soy imbécil Me he quedado igual ¿Cuál fue tu directo Más largo? No sé Supongo que cuando salió Repentance Que hice hasta 13 horas O por ahí No En Repentance Hice 13 horas O más Porque cuando tú Tienes solo un corazón El Hellzap O sea El Helldown Se convierte en Hellzap ¿Vale? Hombre Espero poder Conseguir un poco más de vida ¿No? ¿Prefieres Sightfly o Wafer? Prefiero Wafer La verdad Wafer mola bastante He jugado Paladins Alguna vez No Es el archivo Sí Es el archivo No Ayer empecé tarde Sí Yo Cuando tengo que cambiar Mis planes Chicos Porque tengo Asuntos De la vida real Porque Es decir Yo me levanto de aquí Tengo problemas Y obligaciones Pues intento avisar Pero no puedo avisar A todo el mundo ¿Vale? Entonces ayer Tuve que ir a pasar Revisión del coche Tuve que ir a Valencia Y tal Y Y abrí por la noche Y lo estuve diciendo Mucho tiempo Pero Pues a veces A veces Pues Pasan estas cosas Cuando absorbes El ítem Tiene su efecto Sí Estoy investigando Para en un futuro Emigrar Bueno Es una opción La grapadora Siempre Entra Como Polla Culo Totalmente Yo siempre Intento Avisar De 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 Todo eso Teos Porque Joder Unas pocas Más De bombas Por favor Bomb modifiers Please Bomb modifiers Please Mmm De uno Puede estar muy bien Si consigo Algo Algo Bueno Puede estar muy bien Sigue Ganando igual De bien Que cuando se Atoriza Repentance O gano mejor El de uno Duplica Los Pickups Que hay en el suelo Así que Si sale Un corazón De alma Lo podemos duplicar Y demás O sea Puede estar bien Los huesos Son Lázaros A delirium Creo Habría que chequearlo Pero Puedo duplicar También los cofres Tremendos Aquí hay un corazón De alma Que me vendría Bien Duplicar Pero Puedo Lo que pasa Que no me va a quedar Sitio Para Los huesos No vienen De base No me va a quedar No No me va a quedar Tiempo Para Que pena De puta Y encima Perdí el hueso No me va a quedar Para cargarlo Bueno Eh Super Aquí no puede ser Aquí quizá Ahí tengo La tijera Puedo Hacer que salgan Más Son Recursos Infinitos Es la primera vez Que hago esto El rey del min maxi Amigos Ha llegado A la ciudad Esto con un D20 Puede ser gracioso El bebé este Te suele dar Modificadores De bomba Ya It's gone Bueno Una poca más De vida Vamos a ver Hola Macpollo David Hemos sacado Bastantes cosas ¿No? Creo yo Joder Perra Tío Vale Aquí va a ser El game break Ahí va a ser El game break Eh Hoy almorcé Lasaña Lasaña Pre Pre Precocinada Pues verás Javi Va bien Solo un poquito De dolor de brazo Y tal Pero Por lo demás Guay Este es Isaac Amoder Que ayer me quedé Alguna vez jugué Rocket League Ni una puta vez En mi vida He jugado A Rocket League No sé No sé por qué He hecho eso Pero lo he hecho ¿Vale? No No me juzguéis Quack Bueno Tengo la tijera Pero no quiero No quiero estar pensando en las bombas Porque me voy a rayar En el momento salgan las bombas Y yo no tenga Me voy a llevar la vida de corazones Quizá para más adelante Pero Es que el de uno es muy poderoso El de uno Es muy poderoso aquí Ojalá se me activen Y se ha engañado Porque Tengo muchas ganas De perder de vista A los clientes Tío Es que los clientes Son la Son la peor Son la peor basura Que le pasa a mi salud Tío Ayer pusimos los carteles de vacaciones Pues hoy ya está la peña diciendo Madre mía Cuando estaba tu padre No cerrabais tanto No sé qué En vez de decir En vez de decir Tío Una semana Vale Que descanséis Que lo disfrutéis Tal Peña Echándote en cara Que te vas de vacaciones Tío ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta Tío Y echarle en cara A unas personas Que abren todo el puto año Eh Esa mierda Tío Mira No lo he mandado A tomar por culo Me ha faltado esto Tío Me ha faltado esto Tío Es que No quiero estar pensando En las bombas Es que No, no, no No quiero estar pensando En las bombas Me llamo Marco Ese es mi nombre Lo pone en los paneles Eh Pues así Tío Viene la peña ¿Sabes? Y te dice Te dice esa mierda ¿Sabes? Le tenía que Es que tío Yo cada día aguanto menos Cada día aguanto menos Tío Yo les he dicho Bueno Mi padre igual Cerraba menos Pero ¿De qué le ha servido? Porque está muerto el hombre ¿Sabes? Por Por culpa de serviros A vosotros Mi padre no No ha disfrutado de la vida Y ahora está muerto ¿Y yo voy a hacer lo mismo? No Pues muchas felicidades Kayak ¿De qué le ha servido A mi padre Abrir toda su vida Tío Mis padres Estuvieron Una época En la que No cerraron por vacaciones Durante siete años Tío Pero porque ellos quisieron Siete años Sin tomarse Ni una semana Siete años Cerrando Solamente El día de Año nuevo El día de navidad Y el día de san jose Al año ¿Y de qué les ha servido? ¿De qué le ha servido A mi padre eso? ¿Alguno de hijos De puta Eso fue a su entierro? ¿De qué ha servido? Nada Tío De nada Ha servido eso Y ahora Te echan en cara Que te das una semana De vacaciones ¿Sabes? Se pueden ir Pero a la puta mierda Se pueden ir ¿Eh? Bueno A la putísima mierda Se pueden ir Están bien las bombitas Pero creo que Vamos guay La peña Tío Sí Mis padres dieron mucho dinero Y pues Ahora no lo vamos a quedar Mi hermano y yo Pero Pero es que ¿De qué le sirvió A mi padre? De nada Tío De nada Le sirvió Tío Pues porque no querían perder clientela Tenían miedo Tenían miedo de que Si cerraban Los clientes Se fueron a otro bar Y no volvieron Porque un año cerraron Y unos clientes muy buenos Que tenían Se fueron a otro bar Y ya no volvieron Vale O sea Cogieron la costumbre De ir al otro sitio Y ya no volvieron Y ese miedo De los clientes Les hizo No cerrar Mis padres Ya renunciaron A bastantes cosas Por nosotros Nosotros no vamos a renunciar A tantas Si es que acaso Tenemos una lección Esa lección Tiene que ser esa Tío No No ponemos tapas Aquí no se estila mucho No No sé Además es que Vas a que yo cobro Un euro treinta La cerveza Tío Es un precio Súper ajustado ¿Sabes? O sea No puedo Encima regalarte Más cosas Porque entonces Ya no gano dinero Tío O sea Yo cobro unos precios ajustados Por lo que es Tío Uno treinta El tercio Joder Y encima tapas Ya no gano nada Tío La tapa La tapa es un acompañamiento Que se suele poner Con la cerveza Es un plato Que pues se come De uno o dos bocados Como mucho También pues Preferible que se coma Con la mano ¿No? Sí Yo como mucho Te pongo un plato De cacahuetes Bien Volar Me pinta Me pinta Me pinta bastante Sí Me han dicho Que no tengo La bacteria Y que me van A derivar Al médico Digestivo O sea Claro Aquí te ponen Cacahuetes Olivas Y tal Pero bueno Yo no pongo nada Porque cobro muy barato Si tengo que encima Regalar algo Ya no me sale Tío ¿Sabes? Si encima Tengo que regalar algo Ya no me sale Yo creo que un tercio Uno treinta No te lo cobran En muchos sitios A día de hoy Ya Porque es que es un precio Súper 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 Ajustado No necesito Las pastillas Tampoco Vamos allá Nada Con la mosca Es un paseo No Si te pega el cuchillo Yo no creo que sea Insta kill ¿No? Sí Ajustado En relación A mi beneficio Claro ¡Papá! 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 ¡Au! Sí, la causa hay que tirársela en esta fase Siempre recordaremos estos nerfeos Bueno, pues ahí se ha terminado Voy a poner lo de las alertas, que no está Un segundo ¡Au! ¡Au!